Buenos días para todos. El día de hoy me correspondió hablar sobre la actividad 1.4 con creación del tema. El grupo número 4 es el de Andrea Baunza de Torres y quien les habla Adriana Rodríguez y nuestro tutor Javier Arán. Los momentos que vamos a tener es el del primero selección de la institución y justificación, el segundo contexto de la institución y el tercero identificación del tema. En la primera parte pues tenemos que la institución educativa mayor de Mosquera ubicada en el municipio de Mosquera cuenta con tres sedes. La sede principal está en el barrio Planadas, sede Lucero con el mismo nombre Lucero y la amistad con el mismo nombre del barrio La Amistad. Las dos primeras sedes fueron fundadas en el 2004, mientras que la sede de la amistad fue fundada este año. Esta es donde vamos a implementar la unidad de didáctica. El colegio cuenta con dos mil trescientos treinta y un estudiantes en total y la sede en donde vamos a trabajar cuenta con mil doce estudiantes. La justificación de por qué escogimos este colegio es primero porque se ha visto que el colegio ha tenido desmejoría en los procesos de en las pruebas estatales. Entonces vemos una oportunidad de mejora. La segunda es que la rectora brinda el apoyo y la tercera es que la compañera Andrea Baunza pues es jefe del departamento de matemáticas y pues les le queda fácil pedir el grado donde necesitamos la implementación. Para el plan de área tenemos tres momentos. En el dos mil catorce se tenía una malla curricular la cual era muy básica y solo tenía descripciones mínimas de la metodología y el enfoque pedagógico, así como de manera general los ejes temáticos, es decir, no iba dividida por grados. Para el dos mil, perdón, para el dos mil diecinueve tenemos un documento más robusto en donde es un documento en Excel que tiene cuatro hojas. En la primera es malla curricular que es de manera general como está dividido los objetivos, los ejes temáticos y demás, pero de manera general, es decir, de sexto a once. La segunda parte es microcurrículo en donde trabajan por grados los ejes temáticos y demás cuestiones. Y por último, digo, el siguiente es el plan de área donde trabajan por periodos, es decir, explicando qué va en cada periodo. Y por último, el cronograma de actividades donde simplemente enuncian las actividades. Para el dos mil veintidós se hizo una actualización en donde crearon una malla curricular en donde se hablaban de todos los aspectos del anterior currículo y ya en una sola malla, lo que ayuda al docente a tener una mejor planeación de su clase. Los contextos de la institución para el socioeconómico tenemos que son estrato cero uno, han sido víctimas de violencia y discriminación, entonces la población es migrante, son reinsertados y desplazados. La actividad de los papás, lo que hacen los papás es reciclaje, tienen trabajos informales, alpañilería, celaduría y trabajan en el sector floricultor. Las familias constan de cuatro a seis hijos. Hay problemas institucionales como pandillas, consumo de drogas, peleas fuera del colegio y esta edad, especialmente en los cursos sexto, séptimo y octavo. También presentan problemas familiares como madres cabezas de familia, violencia doméstica, maltrato infantil, entre otros. Para el contexto académico tenemos que los cursos son en promedio de 38 estudiantes, se divide en tres trimestres el año. Está el enfoque desarrollista, que ya habíamos hablado de él, que mezcla los modelos pedagógicos de varios modelos pedagógicos. Se tiene como estrategia una hora de aplicada con ejercicios en contexto. Este es el índice sintético de calidad, donde muestra que en la eficiencia, el progreso, el desempeño, pues año tras año ha tenido desmejoría, entonces por eso vemos las oportunidades de mejora que hablábamos anteriormente. Este es un comparativo departamental en donde vemos que el colegio está por debajo del promedio nacional, departamental y municipal. Para el tema tenemos divisibilidad en números naturales. Los conceptos previos son multiplicación, división, números primos y números compuestos. Los temas posteriores, es decir, que lo pueden utilizar en mínimo común múltiplo, máximo común divisor y factorización. Está ubicado en grado sexto en el segundo periodo. La metodología que esperamos aplicar es que los niños puedan hacer agrupaciones de conjuntos de conjuntos de números, en donde muestre cuáles son los divisores de un número. También tenemos la parte simbólica, que es cuando tenemos el divisor, dividendo y demás. También tenemos un diagrama de árbol en donde el niño puede ir estructurando cómo se pueden descomponer los números. Los propósitos de este tema es identificar la composición factorial de un número aplicándolo en la resolución de problemas. Otro es agrupar los factores de un número para usarlos a conveniencia en la resolución de problemas. Errores comunes es reconocer el concepto de primo y número compuesto, es decir, no saben qué es un número primo y o un número compuesto. No identifican los números primos y desconocimiento de la paridad de los números, es decir, que no saben si un número es par o no. En los estándares básicos de competencia tenemos que encontramos el tema, aunque pues de manera general en el pensamiento numérico y sistema numérico encontramos dos estándares en grado cuarto y quinto y tres en sexto y séptimo. Para los derechos básicos de aprendizaje tenemos dos de ellos. estos los encontramos en grado sexto, que es argumentada de diversas maneras la necesidad de establecer relaciones y características en conjunto de números, es decir, lo que necesitamos ser par y par, ser primo, etcétera. Para la ubicación en el marco conceptual PISA 2012 tenemos que las categorías de contenido, esta cantidad, cambio y relación, en los contextos lo podemos evidenciar en los cuatro contextos, en capacidades fundamentales pues depende de los ejercicios propuestos y no encontramos preguntas lideradas sobre el tema. Y listo. Gracias.